A ver si me está escuchando. Juanma, ¿cómo estás? Juan Manuel Fernández, actor, querido actor, ¿cómo estás? ¿Estás allí? ¿Me estás escuchando? Sí, te estoy escuchando. ¿Cómo, Daniel? ¿Todo bien? Muy bien. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, gracias por darnos estos minutos, Juanma. No, por favor, a ustedes. Vas a tener el honor y el privilegio de estar estrenando este próximo viernes 6 de septiembre en el Club del Teatro, ahí en Rivadavia, 3422, en Mar del Plata, El Apego, una obra de Emiliano Dionisi, gran dramaturgo. Exactamente. Y qué responsabilidad. Contanos un poco tus sensaciones ante esto. Y mirá, estamos con una ansiedad que no sé cómo voy a llegar al viernes ya, porque fue un proyecto que arrancamos en febrero, en febrero de este año, cuando Emiliano nos cede la obra, que tuvo esa gentileza de decirnos que sí, darnos el ok, y empezamos a trabajar con todo, con Alicia Cruz, que es la directora. Sí. Empezamos a hacer todo un trabajo de laboratorio en principio, analizar mucho el texto, los textos de Emiliano Dionisi son... tienen una riqueza increíble, y este que es El Apego no es la excepción. El Apego no fue estrenado en la Argentina todavía, él lo estrenó en México, y tenemos la suerte de estrenarlo acá en Argentina y en Mar del Plata, por primera vez, que se va a ver esta obra, que es un texto muy, muy, muy lindo, que habla sobre la relación entre un padre y un hijo, el padre... el hijo está a cargo, al cuidado de su padre, un hombre mayor, y bueno, y todo el universo que va viviendo a lo largo de estos últimos años del padre, ¿no? Claro, qué fuerte que les haya dado a ustedes la oportunidad de hacer el estreno a nivel nacional, ¿no? Es realmente muy, muy fuerte. Es un unipersonal, o sea, el tuyo es el único personaje en escena. Sí, sí, exactamente. Sí, mira, es un unipersonal. En realidad la obra es un unipersonal, nosotros así lo plasmamos como un unipersonal, como es el texto. De todas maneras, cuando Emiliano lo hizo, que lo hizo en México, en Ciudad de México, él lo hizo con tres actores. Hablamos un poquito con él y eso, y bueno, tuvo la intención de mostrar el personaje en tres dimensiones, y bueno, y lo hizo con tres actores. En el caso nuestro, lo que hicimos hacer más relacionado al texto, y elegimos un unipersonal, a Alicia le pareció correcto poder traducir todo lo que dice la obra. La obra es el cotidiano, ¿no? Es el vínculo entre un padre y un hijo, donde van pasando los días, van pasando las horas, y el hartazgo de uno, del otro, todo lo cotidiano que sucede en esos vínculos, pero, por suerte, Alicia tiene ese ojo de poder ver en la entrelínea, ¿no? Claro. La letra chiquitita, la que no se lee, y poder dar desde ese lugar una emocionalidad distinta a la obra. Hablamos de Alicia Cruz, una prestigiosa directora que te acompaña, y no es la primera vez que trabajas con ella. No, 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 ella ya codirigió anteriormente otro trabajo que hicimos, que fue El viento en un violín, una obra de Tolcachir. Que te ganaste el premio Estrella de Mar. Sí, ahí como mejor actor. Fue el 2023 eso, sí, el 2023. Fue una obra hermosa, Tolcachir, El viento en un violín, ¿verdad? Que fue un proyecto súper lindo. Y también pasó lo mismo con la codirección de Alicia, el director también, Gonzalo Urtiberea. Y ahí también dio unas pinceladas, Alicia, porque si bien también era una obra muy literal, ella tiene ese toque siempre onírico, le gusta mucho lo... Alicia siempre me dice, lo escrito ya está, lo escrito ya... Ahora hay que contar lo que no está escrito, lo que no se dice, lo que no se cuenta. Y la verdad que vamos por esa zona, vamos así, y a mí me ayuda un montón, sobre todo en esto que es un unipersonal, que uno dice, bueno, estás solo en el escenario... Sí, físicamente estoy solo, pero ¿sabés qué? Uno va creando su universo y yo veo a los personajes que están alrededor, que serían mis compañeros virtuales. Exacto. Que son mi hermana, la señora que cuida a mi padre, mi padre mismo, otros familiares que van transitando en la obra que no se ven físicamente, pero a través mío creo que se hacen presentes. Y me ayudó un montón. Claro, vos los haces visualizar a través de tu actuación. Te quería preguntar, porque vos tenés que expresar un universo de emociones, como tu actor, por otra parte, pero para ubicar a la gente también, es muy fuerte y muy profundo, porque vos hablas de lo cotidiano, pero también de la reversión, la transformación de los papeles. Nosotros somos hijos que nos han cuidado, nos han protegido, y ahora nosotros, por una circunstancia X, de la hervida, de la ancianidad, o de una enfermedad, nos transformamos en cuidadores de nuestros padres, que por ahí sí puede lucir muy romántico, pero a veces te toca transitar situaciones muy complejas, muy difíciles, y ahí es donde se desatan ciertos conflictos que vos tenés la responsabilidad de plasmar en el escenario. Exactamente. Mirá, creo que es un tema súper universal. No creo que haya posibilidad de que el espectador no sienta, de algún lado se siente identificado, ya sea por experiencia propia o por ajena. Mirá, yo de repente no lo vivo hoy con mis padres, pero sí lo viví con mis abuelos o lo estoy viviendo. Y siempre que haga una nota o estamos hablando sobre el tema, siempre alguien también se ve reflejado, ¿no? O porque pasó, o porque lo está pasando, o porque también se lo imagina. Es algo muy palpable. Creo que el público en ese aspecto se va a sentir muy adentro de la obra. Claro. Realmente es fuerte y es interesante y muy lindo para ver. Juanma, ya vamos a volver a la obra. Ahora, hablamos un poco de vos. Vos ya tenés, estuviste también numerosos en Ecos Marplatenses. Yo te recuerdo, creo, corregime, si hiciste la casa de Bernardo Alba. Sí, sí, sí. Terminamos la casa de Bernardo Alba, la terminamos después de, no me acuerdo cuánta temporada. La terminamos el mes pasado, el mes pasado o el anterior, en el Teatro Colón. Estaba una experiencia muy linda, muy, muy linda, con todos mis compañeros, con Lolo, que, bueno, fue hacer un Lorca, ¿no? Claro. Y aparte de la manera, con la apuesta que eligió hacer Lolo, fue un trabajo muy interesante. La verdad que fue algo que me dio mucha satisfacción. Y tuvimos en el color, la verdad que no recuerdo la cantidad de funciones, pero la gente hasta el último día nos siguió acompañando. Qué bueno, qué fuerte. ¿Y cómo se dio tu acceso a este universo de la actuación? ¿Cómo fue tus inicios, tu formación? ¿Cuándo se definió tu vocación, Juanma? Mira, yo arranqué, mi formación fue en el séptimo fuego. Ah, mira, sí. Estuve como cuatro años ahí, con Viviana Ruiz, con Marco Moyano, con todo el elenco que habíamos formado. En su momento, esto te estoy hablando, no sé, hace diez años, más o menos. Mira, debute con una obra de Cusani, Agustín Cusani. Sí, señor. Los indios estaban cabreros. Ajá, sí, señor. Sí, un clásico. Una parodia. Sí. Sí, una parodia. Y después seguí, seguimos con obras autogestivas entre todo el equipo. Hicimos una obra que fue muy linda, que coordinó su narrativa, Marcelo Marán. Ah, sí, lo conozco. Con todo el equipo, Quince Rounds. El querido Marcelo Marán, sí, señor. Un genio. Y, bueno, después trabajé en muchos infantiles, en Desaburrir el Invierno, bajo el programa Desaburrir el Invierno, bastante en el auditorium. Sí, 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 siempre estuve metido en este mundito del teatro. Es lo que vamos a usar. Era un teatro independiente que es muy fuerte en Mar del Plata, ¿no? Sí. Y con muchos y notables actores, realmente. Yo recuerdo que hace muchos años, cuando estábamos aquí, en el proceso de abrir la pequeña sala que tenemos acá, el Teatro Municipal, fuimos ahí al séptimo. Bueno, es una cosa de un ambiente que nos volvió locos a todos, por la cantidad de gente grosa y realmente talentosa con la que tuvimos oportunidad de dialogar. Y ahora, ¿cómo te llega a vos la propuesta de hacer el apego, de protagonizar el apego? No, yo la verdad es que estaba en la búsqueda, porque a veces lo que pasa es que tal vez para el actor o esperar a que te llegue lo que uno quiera, y la verdad es que yo soy bastante ansioso. No me gusta mucho esperar. O fijarse, o ponerte a investigar, a estudiar, a leer. Y en eso de leer, leer, encontré esta obra de Miriano, que yo a Miriano sí lo conocía como autor, pero la verdad que esta obra no. Conocía otros espectáculos que incluso vinieron a Cámara de Plata y eso, pero no conocía el apego. De hecho, no la conocía porque no se había estrenado acá nunca, tampoco. Y cuando lo leí, me re gustó. Me pareció que lo podía hacer. Me pareció como algo potable. Digo, bueno, esto... Obviamente, lo primero que hice es mandarle el texto a Alicia y le pregunté a vos, ¿me dirigirías en esto? Le digo, y lo leyó y me contestó. Me contestó a los días. Me dijo, sí, sí, sí. Y me comuniqué con Emiliano. O sea, yo no lo conocía. Me tiré. O sea, digo, puede pasar como que sí, como que no. Y me dijo... Se tomó un tiempito y me dijo, sí, 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 perfecto. Habrá hecho sus averiguaciones. Y me dijo, sí, sí, sí. Te cedo totalmente la obra. Después nos conocimos personalmente. Habló con Alicia. Es un chico, la verdad, es lo más. La verdad que tiene una humildad y una sencillez. Creo que no es consciente del talento que tiene. Y cómo está previsto, bueno, arrancan este viernes. Arrancamos el 6, el viernes 6 de septiembre en el Club de Teatro. Después tenemos fecha el 5 de octubre y el 8 de noviembre. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Vos viste que ahora empieza la época de empezar a armar el verano. Sí. Esperemos, esperemos poder estar. Nos encantaría poder estar en el Club. Pero bueno, eso ya no depende tanto de nosotros. Ya depende de la voluntad del teatro. Yo calculo que sí, que algo haremos. Si no será todas las semanas, será cada 10. Pero tengo fe que sí, que vamos a estar en el verano. Y si no, de todas maneras, durante el año que viene, seguramente vamos a tener presentación. Pero en principio, ahora. ¿Y hay posibilidades, está en tu mente, de llevarla en gira, por así, aunque sea por aquí, en esta región? Y eso ya también depende de, tendría que hablarlo con Emiliano, eso. Claro. Sí, pero sí, sí, sí. Sí, sí, está previsto también. Pero bueno, eso ya lo tenemos que hablar con él, porque obviamente él tiene los derechos y es el que elige. Pero sí, 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 sería cuestión de hablarlo. Pero me encantaría, sí, sí, porque... Le comentamos a la gente que para que vos puedas sacar la obra específicamente de Mar del Plata o del Club del Teatro, también necesitas autorización del autor. Claro. Sí, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Todo esto se necesita autorización porque es una obra, es una de estas registradas, es su obra, digamos, su hijo. Claro, y entonces nosotros necesitamos permiso. Pero yo, la verdad que tengo mucha fe, aparte, el producto, bueno, te invitamos, por supuesto, a que vengas a verla el viernes. Sí, sí, por supuesto. La apuesta es una apuesta distinta, no es una apuesta clásica, por eso también se eligió el Club del Teatro, porque es un espacio que te facilita ese movimiento, no es el teatro clásico de butacas y escenarios, sino que tal vez, yo no quiero espolear mucho, pero tal vez la gente está como más cerca y las acciones surgen más cerca de lo que piensan. Claro, así que estás ahí leadito al público, estás con él. Claro, claro, claro. Tienen distintos ángulos para poder ver la obra. Exacto. Esto es interesante, que habla mucho también de lo que es el apego, de lo que es la obra, de lo que significa esto. Lo que significa esta relación entre el padre y el hijo. Este hijo que no se puede separar del cuidado de este hombre, también por elección, ¿no? Porque de repente hay otros personajes, por ejemplo, como la hermana, que tal vez elige otro camino, no tiene ese apego. Y es ahí donde pienso que los espectadores van a poder también identificarse de distintos lugares, ¿no? Porque hay de todo, o sea, hay gente que de repente toma con muchísima responsabilidad el cuidado de sus padres y hay personas que de repente eligen no. Y bueno, y está bien, y está bien y está mal, no lo sé, pero no se juzga lo que pasa arriba del escenario, pero es lo que sucede y creo que ahí es donde los espectadores se van a poder sentir reflejados de distintos puntos de vista. Claro, porque como siempre pasa en las familias, en todos, siempre alguien se hace cargo y los demás descansan sobre ese que se hace cargo. Tal cual. Y hablando mal y pronto a veces se borran o deslindan las habilidades y son los primeros en aparecer para criticar también. Tal cual, tal cual. Bueno, en esta obra sucede un poco de todo eso. Es un personaje también que también, a ver, se hace cargo, pero también tiene algo interno él. Tal vez no quiere ver cosas que suceden en su propia vida o no se quiere hacer cargo de su propia vida, entonces elige ocuparse íntegramente del cuidado de su padre, qué sé yo, no sé. Ya te digo, sin juzgar ni nada, pero es un vínculo que creo que más de uno se va a poder ver reflejado para bien o para mal y les va a gustar la obra. No es una obra, no va del golpe bajo tampoco. Si bien es un tema que no es alegre, es algo triste, es el final de la vida de una persona, pero tiene sus tocos de humor, tiene sus salidas, deja un mensaje bastante esperanzador. No la van a pasar mal. Tal vez puedan emocionarse, pero no se van a... No, van a pasar mal. No, pero aparte van a ver un gran espectáculo con un gran actor. Juanma, ¿hay algún momento de la obra, esto obviamente te atraviesa, pero hay algún momento de la obra que vos decís, esto me pega mal, me hace transitar, porque es muy doloroso? Yo me imagino, por ejemplo, hay situaciones en este tipo de relatos que vos vas a exponer, donde los padres o las personas que cuidamos pierden esa aura de nuestros héroes, de personas que admiramos, y como vos decías recién, son personas que están en el final de la vida, y los encontramos en situaciones donde pierden esa aura, esa cosa de invencibilidad, de admiración, y también hasta un poquito a veces pierden la dignidad, porque los tenemos que cuidar de punta a punta, cambiar, bañar, como si fueran bebés, quedan muy expuestos, muy desvalidos, y hay momentos así que vos decís, pucha, qué fuerte esto para transitarlo. Sí, sí, muchos de la hora, mira, yo ya te digo, personalmente, yo tengo mis viejos, no llegué a esa instancia, digamos, pero precisamente en este momento lo estoy transitando con mi mamá y su mamá, digamos, con mi abuela, justamente están en ese momento de la vida, así que sí, me toca, me toca algunas cosas que se dicen que, bueno, que son realidades y que sé que le pasa a todo el mundo, es algo que es inevitable, es inevitable. Juanma, estás a full con el apego, pero ¿tenés algún otro proyecto además de esto para el verano, temporada, te han llamado, te han requerido? No, 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 mira, quiero 100% a esto, ahora en este momento, yo soy muy, o sea, no puedo estar con mil cosas a la vez, necesito enfocarme en esto, y después de que marche la obra, de que estrenemos y que empiece a moverse, ahí me fijaré qué hago. Sí, puede ser que, en el verano no creo, no, en el verano no, no más que el apego, pero para el año que viene sí, seguramente habrá algo más, pero en este momento quiero abocarme a esto hasta que camine, una vez que camine ya suelto y sí, puedo abocarme a otro proyecto. Claro, porque además hay algo que a veces nos pasa a nosotros también aquí, en esta localidad, vos estrenás el viernes, después tenés otra fecha en octubre, y después otra más, ¿me dijiste? En noviembre, el 8 de noviembre. Y no tenés esa oportunidad diaria, cuando hacés funciones diarias, de ir acomodando la obra, ajustando lo que haya que ajustar, o tomando ritmo. No, igualmente te digo, Dani, nosotros ensayamos todas las semanas. Sí, no, me imagino, me imagino. Pero es como que tirás toda la carne el viernes y ahí tenés, viste, a comerte la cancha. Sí, tal cual. Y aunque te digo una cosa, ahora que la estoy pensando así, si bien nosotros ensayamos no es lo mismo con público que sin público, el público va acomodando todo también. En realidad la obra arranca una vez que la estrenaste y ahí es donde está toda la verdad. El público como que termina de, digamos, de dirigir la obra, porque es lo que después te dan, las correcciones más grosas te las da el público. Claro, la devolución del público. Bueno, Juanma, yo te agradezco muchísimo esta gentileza de dialogar con nosotros. Y bueno, recordamos, este viernes, 6 de septiembre, a las 21 horas, en el Club del Teatro Río Ávila, 3422, el estreno nacional de El Apego. Con tu interpretación, Juan Manuel Fernández, y nombrame el equipo que te acompaña. Bueno, Alicia Cruz, que es la directora, tenemos a Marcos Panabelo, que es la asistente de dirección, fotografía es Darío Pérez, puesta de luces Paola Barragán Silva, y la técnica es de, yo le digo perico siempre porque es el técnico del Club del Teatro, es Leonardo de Sousa. Ese es todo el equipo que nos acompaña, y bueno, los esperamos el 6 ahí en el Club para disfrutar la obra. Te dejo un abrazo grande y mi agradecimiento, y por supuesto, Merde, Merde y Merde. Gracias, gracias Daniela, un abrazo a vos, a toda tu audiencia, y estás invitado, Dani. Muchísimas gracias, abrazo grande, nos estaremos viendo seguramente. A ver, chau, chau. Así dialogábamos con Juan Manuel Fernández, el actor de esta obra que se estrena a nivel nacional en la ciudad de Mar del Plata, y lo tuvimos aquí, en El Narrador. Nada más. Adiós.